Estás viendo La Bomba. Bueno, yo sé que tú, Digber, que es Felipe en la pieza, me va a dejar entrar. Tú dices que sí. Yo no canto mucho, pero mira, me vine bien linda de gatita. Bueno, pero es que si no cantas, baila. ¿Cómo no puedo bailar? Todas las personas tienen un talento y eso es precisamente lo que vamos a aprender en Luna Gatuna. ¡Miau! Mira, y tú, y que eres su novia, ¿cómo es eso? No, bueno, yo soy su novia. Después, yo lo ayudo a entrar al festival. Así que te puedo ayudar a entrar a ti. ¿Sí? ¿Tú crees que sí puedo? ¿Sí? ¿Por qué te va a ayudar? Porque mi mamá es la organizadora. ¡Buenísimo! Para entrar. ¿Por qué? Tenemos que ver si tienes talento. Lento, si tienes lento para entrar. ¡Talento! ¡Ay, disculpa, me confundí! ¡Talento, sí, talento sí tengo! Vamos a ver en el momento del festival de Luna Gatuna si no llegan algunas personas por ahí. No, 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 no. Hablando de talento, nadie tiene talento. Tú no tienes talento. El que tiene talento soy yo. Yo canto mejor. Yo soy Caifás. Y vengo a hacerle la vida de cuadritos a mi hermano Felipe. Caifás, por favor. Tú siempre arruinándolo todo. Siempre lo arruinando. Así es la bomba, igualito, igualito. ¿Por qué? Pero es que mira, pelean, claro, es que todos los hermanos pelean. Pero aquí estamos, por eso estamos mamá gato y papá gato, porque qué va. Esto no puede continuar, hay que poner orden. ¿Qué pasa? Los hermanos peores de Luna Gatuna deberíamos ser los gatos malos. Aquí está Malicia y Gregor, que viene por ahí. Mira tú. Además, yo no creo que Felipe pueda, porque eso como que ese congénito se lleva en los genes. Lo siento, Caifás, pero es que tú no tienes mucho talento. Para nada. ¿Tú como que no tienes talento? Cuaro, Caifás. Yo creo que sí. ¿Tú vienes a participar? Mamá gato me va a decir, ¿será que puedo o no puedo entrar finalmente a la pieza? Bueno, todo depende de la audición que tengamos, ¿sabes? Porque hacemos una audición primero. Bueno, yo voy a pasar esa audición. Voy a tener una participación en esta pieza, así que ya la verán. Disfruten de las imágenes. ¡Miau! Ahí está mi participación, finalmente salí. Guarito, pero ¿qué querías hacer tú cuando estabas chiquito? Bueno, realmente yo cuando niño, yo quería ser novio de la maestra que me daba clase, una de las maestras bellas que estaba enamorado, pero hasta que un día el novio la fue a buscar al colegio y bueno, me decepcioné y tuve que ser bombero. Quise que quería ser el que manejaba el camión de bombero. Mire, ¿qué tal la experiencia de estar en esta pieza teatral? ¡Qué bonito compartir con los niños! Sí, realmente es una nueva experiencia que estoy viviendo allí, gracias a todo el equipo de producción, en Itavivas, que nos montó la coreografía, hizo el milagro de que baila. Haga una demostración, canta, baila, toca guitarra, hazme una pequeña demostración. Agarra aquí. ¿Cómo es? No lo practiquen en casa. Es algo así, dice... Son los gatos de la noche, los gatos de la luna, que llegan a cantar en esta noche, gatuna. Son los gatos de la noche, los gatos de la luna, que llegan a cantar en esta noche, gatuna. ¡Está finísimo! Por allá que nos tiene, Paisana, yo me voy a pintar la carita, está finísimo. Por allá que nos tiene, Paisana. ¿Qué viene? Aquí estoy, mi amor, comiendo con tufa como loca, y hoy definitivamente me transformo en niña. Yo también festejo el Día del Niño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!